1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 Extremadura, vamos juntos campeón Extremadura, Extremadura, Extremadura En el Francisco de la Era, simbología y fraternidad Brilla mi escudo ayer y hoy y siempre brillará En su cimiento nace fútbol de más de cien años de gloria Extremadura, vamos juntos a ganar Es amistad y simpatía, abrazos de cordialidad Pasión, amor, empuje, lucha y ganas de vibrar Nuestras gargantas se preparan en la ilusión de Parque Niño Vamos mi equipo, vamos juntos a ganar Mi garganta por mi equipo dejaré Y en la grada siempre eterna tu afición Vamos a cantar un poquito mi gente Extremadura, vamos juntos campeón Mi garganta por mi equipo dejaré Y en la grada siempre eterna tu afición Azul, gran agrillo de nuestra pasión Extremadura, vamos juntos campeón Extremadura, Extremadura ¡Estemadura! 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 Mi garganta por mi equipo dejaré Y en la grada siempre eterna tu afición Azul, gran agrillo de nuestra pasión ¡Estemadura! ¡Vamos juntos campeón! ¡Estemadura! 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 ¡ Gracias.